Quiero, quiero detenerme, aunque sea dos minutos, tres minutos en este tema del cual voy a conversar con ustedes ahora mismo, porque esto nos afecta a todos, afecta a su familiar en Cuba, afecta a su familiar en los Estados Unidos y lo puede afectar a usted. Gracias a los que están llegando, gracias a los que se están conectando. Esta Navidad ha estado marcada en Cuba, además de por la escasez de alimentos, los altos precios, la situación que vive el cubano diariamente para sobrevivir. Esta Navidad ha estado marcada también por accidentes de tránsito. Quiero pedirles a todos los cubanos que me ven dentro de la isla, a todos los cubanos que están viajando a la isla, que por favor, extremen las medidas de precaución al conducir. Recuerde que no está en una autopista de las que existe aquí en Miami, de las que existen en los Estados Unidos, de las que existen en Europa. Por favor, recuerde que usted muchas veces no va a estar conduciendo un auto que tiene todos los mecanismos aceitados, listos, preparados para afrontar un imprevisto en la carretera. Recuerde que usted está yendo a una carretera y está transitando por carreteras que van a estar con un mantenimiento pésimo, que van a estar compartiendo la vía con autos que van a estar quizás en peor condición técnica que el suyo. Por favor, cuando usted vaya a una carretera cubana, recuerde que está exponiendo su vida a cada segundo. Miren las imágenes que nos llegan desde Cuba de las últimas horas. Esto es un autobús yutón de pasajeros que cubría la ruta Guantánamo-La Habana que se volcó en horas de la mañana de este sábado a la altura del municipio de Contramaestres, sin que hubiera que lamentar pérdidas de vidas humanas gracias a Dios. La información, las fotos primero la subió a su página de Facebook un funcionario, el presidente, el primer secretario del partido en ese municipio. Pero miren estas otras imágenes donde también se reporta un accidente. Esto lo subió el pastor holguinero Janiel Pérez en su perfil de Facebook. Dice que el accidente tuvo lugar en un punto del tramo de la carretera que va de Camagüey a las Tunas. Es muy lamentable en el grupo que yo sigo de Facebook, accidente de buses y camiones por más experiencia y menos muerte. Se informa también de este otro accidente en Puentes Grandes, en La Habana. No sabemos si hay heridos, no sabemos si hay fallecidos, pero cada una de estas imágenes nos recuerda que cuando usted va a Cuba, usted tiene que no el doble ni el triple. Usted tiene que extremar las medidas de precaución a un nivel insospechado. Porque además, recordemos que desgraciadamente en Cuba existe una mala educación vial. Desgraciadamente, el chofer y los choferes de estos ómnibus yutón en muchas ocasiones se creen que son los jefes, los dueños de la carretera e incumplen. Recuerden también que cada una de estas situaciones de accidentes, cuando se tienen en Cuba, que usted pierde, no ya la vida, que es lo más sagrado. Usted pierde el vehículo, lastimosamente no lo va a poder tener nuevamente porque no hay empresas aseguradoras, porque no se puede demandar a nadie. No le van a pagar el vehículo y quizás con lo que lo paguen no le va a dar el dinero para tener otro vehículo. Recuerde que cuando usted va en Cuba, en las carreteras, puede el conductor que viene de frente a usted ir a exceso de velocidad e ir tomado. Y yo sé que no solo depende de usted, depende de con quien usted comparte la vía. Pero si usted va avispado, si usted va con las pilas puestas, es mucho más fácil, es mucho más fácil evitar un accidente. Desgraciadamente en esta época aumentan mucho los accidentes porque confluyen las fiestas, el alcohol, confluyen la gente que está viajando, por ejemplo, desde los Estados Unidos, que alquilan los autos destinados al alquiler, a la renta para turistas, para personas que vienen del exterior. Comienzan y cogen esas velocidades y esas carreteras como si estuvieran en la I-95, la I-75 o cualquier autopista. Se meten a 70, 80 millas por hora, más de 100 kilómetros por hora en carreteras que están en muy mal estado. Y se dan, desgraciadamente, situaciones como esta. Dice aquí que en uno de los sitios, esto que yo sigo, esta página de accidentes, buses y caminos, por más experiencia y menos muertes, Daniel Salsegames dice haber estado en el lugar donde sucedió el accidente que van a ver a continuación. El accidente que les estaba hablando de un camión de pasajeros que cubría Habana Manzanillo en el tramo Camagüey-Las Tunas, se fue de la carretera. Dice que hay varios muertos. Daniel Salsegames, integrante del grupo, es esta la imagen, del grupo de Facebook Accidentes, Buses y Caminos, por más experiencia y menos muertes, asegura haber estado en el lugar. Señala que el vehículo chocó por la parte trasera con otro camión de pasajeros que viajaba de Santiago de Cuba a La Habana. Aunque varios usuarios de la red social aseguraron que fallecieron varias personas, entre ellos una niña, la cifra total de decesos todavía se desconoce. Yo estaba esperando justamente que llegara el noticiero de la televisión cubana para ver si veían nuevas imágenes, para ver lo que sucedía, si Cuba daba nueva información, pero hasta el momento no se ha dado. Hay que recordar que tan solo en los primeros nueve meses del año 2020 en la isla sucedieron 2.571 accidentes de tráfico, en los que se registraron 96 fallecidos y 1.866 personas heridas, con una clara disminución evidentemente por la pandemia que cerró el país y evitó la circulación. Pero por favor mi gente, a conducir con cuidado, a manejar con cuidado si va a Cuba. Tómese muy seria, muy seria la responsabilidad que tiene cuando usted va detrás de un volante. Lo tiene que hacer aquí en los Estados Unidos, en Europa, en México, en Sudamérica. Pero si va a Cuba, recuerde todas las condiciones que pesan sobre la conducción en las carreteras cubanas, sobre la conducción en un sitio donde se reconoce que el parque automotor está deteriorado, sobre las condiciones que significa viajar en un país donde se consume alcohol a medidas bastante altas, donde muchas veces se cree que la guapería es el que más rápido va en la carretera o el que logra meterle el pie al otro. Por favor, a tener mucha precaución con eso. Es el mensaje que quiero dejarles este sábado, que quiero que interioricen, porque sé que muchísimos cubanos que viven aquí en los Estados Unidos están yendo a la isla. Hemos reportado ya la muerte, recuerdo hace unos días, de un joven holguinero en Mayarí que tuvo un accidente en Cuba, residente en Hialeah, había estado desde hace tres años aquí en los Estados Unidos, fue a Cuba, perdió la vida en esa zona de Mayarí. También recuerdo el caso del hombre que vive en Kentucky, que fue a Cuba y perdió la vida en Camagüey. Por favor, por favor, no sea usted una estadística más en ese listado de las personas heridas que pierden la vida o tienen accidente en Cuba. Y eso parte de su responsabilidad cuando está detrás del motor. Así que, de esta manera, de esta manera quiero agradecerles que se estén conectando. Me dice aquí Gracie García, Cuba es un desastre. Me dice el Iván Sarria, Daniel, ojo, en la renta están estafando con la gasolina. Explícame más de eso, dame nuevos detalles. ¿Cuál es la estafa? ¿Cómo funciona esa estafa? Te leo. Yanisbel Fernández, saludos, Daniel. Repite, ¿qué pasó, Yanisbel? ¿Qué pasó? La situación que hay con los accidentes en Cuba, las imágenes que hemos puesto a continuación. Dice Odalis Yan, Miami está lleno de colaboradores de esa dictadura. Gracias por tu comentario. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando, como siempre. Es un placer leerlos, que estén aquí conmigo, compartir en este espacio. Hoy estuvimos conversando que Cuba ha confirmado que va a exigir la prueba de PCR negativo a partir del 10 de enero. Esto en momentos donde se han incrementado el número de casos en Cuba, donde Artemisa, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, ha reportado que hay casos en los 11 municipios y que todos están relacionados con personas que han llegado del exterior. Cuba está amenazando nuevamente a quien llegue del exterior y no cumpla con las medidas higiénico-sanitarias que ellos tienen dispuestas, pueden afrontar penas, van a ser perseguidos criminalmente. Al mismo tiempo estuvimos hablando de que los pasajes aéreos a Cuba están por las nubes entre 1.000 a 2.500 dólares entre la semana del 28 de diciembre al 4 de enero, tan solo por American Airlines. Y estuvimos hablando de estas negras navidades en Cuba, marcadas por los accidentes de tránsito que se han reportado en las últimas horas en la isla. Estamos esperando un balance oficial de personas que resultaran heridas, o personas que ojalá no sea así, toco madera, que perdieran la vida. Dice el Iván, te digo que te cobran por el tanque lleno y es mentira. Gracias. Rosa Suárez, saludos a todos. Muchísimas gracias por conectarse, por seguirme a través de mi cuenta de Instagram, por suscribirse a mi canal de YouTube.